y y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes smokey esa game y trayéndoles un nuevo vídeo del smoth need for speed most wanted hoy estamos jugando en vivo en vivo hoy estamos jugando una partida multiplayer vamos a ver qué onda si hay mucha gente metiéndose a jugar a ver qué tal es este las carreras y toda la onda ya que no tiene nada que ver con lo que es en la campaña en sí este es bueno en sí no lo he jugado pero vamos a ver bienvenidos a free drive online sé qué es esto si yo es nuevo que tengo que hacer ahora loco right to me know que maneja para dónde está el Me dieron un Ford Focus Creo que es este, pero bueno No es el mejor carro Pero Con eso la tenemos que hacer A su madre El pedo es que digo yo, mira, ok Si hay otros jugadores, si hay ama Me estarán esperando Jota Madre, que pedo O sea, más novatos se podrá Camino equivocado Dice, no, aquí voy bien ya Vamos, vamos a la competencia A ver de que, a ver como se trata No tengo idea de como va a ser esto Mira, distancia Una milla Aquí creo que no hay carros en medio Así tirados en el mapa O a saber Poco a poco vamos a ir descubriendo los señores Localizando el Mid-Optice Que pedo, no logro alcanzar Estos manes Uy, que paso? ¿Me jaló de una o qué pedo? Bueno, yo creo que sí Ok Vamos Ah, madre Loco, mira No, como Nunca le puedo ganar A estos locos Si Mira el ticker Para detalles Dice Ok, que tenemos que hacer Loco Vamos ¿Qué hay que hacer, loco? No hay un mapa ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué? No lo entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? What the fuck? No me da O sea No me da Un Cheesequake Eliminó A fulano Dice ¿Será que hay que Pegarnos entre nosotros, loco? No sé qué hacer, loco Yarda Dice No mames ¿Cómo agarro puntos? Esos manes No sé qué hacer, loco Eliminado por fulano Dice ¿Qué? ¿Qué esta mierda no era De hacer carreras, loco? O sea Ni siquiera Te dice ahí Qué tenés que hacer Oh, brincar ahí Oh No mames Hay que brincar aquí Ese pal carajo Qué pedo Qué pedo, man Fuck ¿Dónde está? Bueno No sé No sé qué hacer Ya me eliminaron ¿De dónde es que se brinca, loco? De aquí Ay no Qué asco No sirve, loco No No sé qué hacerlo Estoy completamente perdido No sé qué hacer O sea Voy ahorita Para donde Hay que reunir Punto de encuentro Pero I don't know, man Sin palabras No más Mírame Detesto Esta mierda No puedo doblarlo No le entiendo, man O sea Oh, shit Esos manes Están pasados ¿Por qué dobla así? Ay, Dios Ok Regresa al miro Ok ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Interlocking loops drift ¿Qué hay que hacer, pues? ¿Qué hay que hacer? ¿Es drift o qué? Oh, aquí Holy shit No mames ¿Qué pedo con ese man? Eliminé a alguien Sí, me dieron 30 Oh No mames ¿Qué pedo? O sea No sé qué onda No veo nada Oh, mira Aquí estoy haciendo puntos Ve Por andar aquí Andando a algún punto Ve A ver qué pasa Sidewinder 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 Estoy haciendo puntos aquí Mira ¿Qué pedo? Pues en segundo lugar No sabía que tenía que hacer esto Eliminé a alguien Holy shit Me salí Estoy en segundo lugar Ese border Ese maje Si sabe jugarlo Porque nadie lo detiene ¿Qué pasó aquí? ¿Me mató o qué? No Maneja 5 millas Para el Ford Focus Oh, desbloqueé una onda Terminé segundo Mira Bueno, está bien Que termine en segundo lugar Siempre reventando Los fucking carros Aquí Ahora, ¿qué hacemos? No veo a nadie, loco Bájense para el miro O sea que Bueno Hasta ahorita Lo que estoy entendiendo Fuck Mira esos manes Es Que te tienes que ir A donde te piden Que va a haber los Los pinches Este Competencias Y ahí te ponen a hacer Diferentes cosas En el primero Era brincar Y eliminar No sé de qué manera En el segundo Era En el que acabo de quedar En el segundo Era Puta loco Men No me Qué asco Men Claro que voy Al wrong way En el segundo Creo que era No sé Men Puta Bien complicado Yo pensé que eran puras carreras Loco Pero no Te piden hacer drifting Pegarle Vergasos A otro No sé Que otro Fuck Se está deslizando Vamos Puta 111 136 39 Millas 42 43 Si agarra buena velocidad Loco Shit Vamos Vamos Hay que llegar rápido Como sea Creo que cuando te demoras mucho Nomás te meten Puta Le aprieto el freno de mano Se me descontrola el carro Eso es lo que no me gusta Chale Vamos Ya estoy llegando Vamos Estoy en equipo alfa Dice Ok ¿Qué vamos a hacer aquí? No sé No sé qué vamos a hacer Llevo Score De la lista De ventaja ¿Qué hay que hacer? Juntando los jugadores Dice Juntando los jugadores Ya parece que todos estamos aquí Estoy en equipo alfa Dijo No sé qué madres hay que hacerlo Stop Spot opponents Con la esta Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno Aquí hay una calle Checkpoint Missed ¿Qué pedo? ¿Qué hago? No hay salida Ni mierda Loco ¿Qué hay que hacer? Puta No siquiera el juego No te dice Que tienes que hacerme Lo mejor te dice Para encontrar A los jugadores Apreta al este Mira esto ¿Por qué no se mueven? Take down Alguien que me explique Llevo 100 puntos Alguien que me explique ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? What the fuck Ni siquiera te dice Solo me dijo Estás en equipo alfa Pero no me dice Vas a hacer una competencia De carrera No me dijo Ni mierda Estoy confundido Más que todo No sé No sé qué hacer Y esta mierda De corro Puta Dale Dios mío Qué deprimente Wow ¿Qué hay que hacer? Pues No loco No no El modo línea No sé No sé qué putas Tiene esto Mira No es aquí Me Chinga Madre No le entiendo No sé qué putas Hay que hacer aquí O sea Bueno Si nunca lo has jugado Así como yo Así te vas a quedar Yo no sé Qué estoy haciendo aquí Yo estoy siguiendo La línea verde Porque me dicen Que ahí están Los checkpoints Pero no tengo La más mínima idea De qué estamos haciendo Qué pedo No sé qué hacer Veo un carro Acercándose Qué hay que hacerme Terminé la carrera En sexto Bueno En sí Era una carrera Pero Vota a oponentes Para un extra De punto Experiencia Bueno Vamos a buscar A estos manes Mi equipo Ganó No sé No le entiendo Mucho señores Pero bueno Dejen la caja De comentarios A ver qué pedo Si algún día Si algún día Se animan A jugar En vivo Conmigo A ver si Nos echamos Unas partidillas No entiendo Qué puta No entiendo Qué hacer señores Pero bueno Primer video Del fucking Multiplayer No es lo mismo Aquí nadie habla O sea El multiplayer No es Bien Pero que bien Diferente Yo con esto Me despido Señores Espero que les haya gustado El video Suscríbete Comenta Favorita Hasta la próxima Bye